Estamos ya de regreso a Suelta la Sopa y lo prometido es deuda. A continuación, la segunda parte de la entrevista a Rodner Figueroa, donde le preguntamos si son ciertos los rumores de que podría regresar a la misma cadena que lo despidió. En las redes sociales hay miles de personas que te apoyan, miles de personas que quieren que vuelvas a la televisión, que te dicen cosas bonitas, pero hay otras que no tanto. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Yo creo que lo más bonito y que quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle a todo el público que de verdad me ha mostrado un apoyo incondicional. Su amor, sus palabras de aliento me han servido de mucho porque al fin y al cabo yo trabajo para ellos, para el público, y aprovecho este momento para agradecérselo. Sí quiero que sepan que los leo y que se los agradezco de corazón. Es imposible tenerte frente y no preguntarte sobre este momento difícil que viviste. ¿Cómo haces para superarlo? Mira, desafortunadamente no puedo hablar al respecto. Mis abogados me tienen órdenes estrictas de no hacer ningún comentario. Espero que lo puedas entender y que me disculpes. ¿Volverías a estar tratando de volver a la empresa antigua donde estabas antes? No puedo hacer ningún comentario al respecto. De verdad que me gustaría poder hablar en detalles, pero bueno, ya habrá un momento para hablar y este no es el más indicado. ¿Trataste de comunicarte con Michelle? ¿Trataste de arreglarla? No puedo hacer ningún comentario al respecto. De verdad que me encantaría poder hablar con la tranquilidad y la franqueza que me caracteriza, pero en estos momentos, por órdenes de mis abogados, de verdad que no puedo hacer ningún comentario al respecto. Gracias, Rodner. Muchas gracias y que te siga yendo muy bien. Muchas gracias a ti. Mira, yo creo que después de que a uno le pasan las cosas que le pasaron a Rodner, uno aprecia mucho el silencio y sabe que el silencio vale más que mil palabras. Rodner, sabes que mucha gente te quiere, te llevamos en el corazón y un camino lleno para ti de bendiciones. El silencio es importante porque también está en un proceso legal y bueno, hay que reconocerle que hay mucha gente que aprovecha esto para hablar mal de la televisora antigua donde él estuvo y él no lo hizo. Fíjate que a nosotros nos han preguntado muchísimo en las redes sociales permanentemente cuál es el futuro de Rodner, qué va a ser, a qué cadena va a ir. Yo creo que en ese momento ni siquiera él lo sabe. Lo único que sí sabemos es que todos esos rumores que ha habido, nosotros no podemos especular sobre ellos. Claro, lo que sí es que tiene que tener mente y corazón abierta. Así que te deseamos lo mejor, mi querido Rodner. ¡Suscríbete!